Yo ya sabía de la corrupción, siempre he estado insistiendo, insistiendo, he escrito desde hace 30 años, tengo libros, desde hace 30 años o más, hablando del mal de la pandemia, de la peste, de la corrupción. Pero nunca imaginé que fuera tanto, nunca. Y siempre, desde los primeros proyectos de Nación, el primero que presenté en 2005, hablaba yo de que la fórmula para impulsar el desarrollo del país iba a consistir en combatir la corrupción.